El ministro de educación ha anunciado a través de una circular que en marzo del próximo año se volvería la presencialidad a todo evento en ese sentido en primer término queremos reiterar que una vez más el ministro demuestra que no ha aprendido la lección y se está aventurando a juicio nuestro en forma muy irresponsable nuevamente respecto de una situación de la cual no sabemos en qué condiciones sanitarias va a estar nuestro país en marzo del 2022 por tanto indudablemente que es un primer tema que nos parece grave y delicado no es posible que una vez más el ministro de educación cometa el mismo error que ha venido cometiendo durante todo este tiempo de asegurar y garantizar que a meses va a haber una situación sanitaria tal que va a permitir volver a la presencialidad sin ningún problema eso nos parece responsable y nos parece indudablemente que no corresponde pero también es necesario recordar que el propio ministro de educación no ha sido capaz de responder y de cumplir con muchos sostenedores municipales que a la fecha siguen lamentando que no ha habido ningún apoyo de parte del ministerio de educación para resolver la situación de infraestructura de muchos establecimientos que siguen sin poder tener clases presenciales por culpa precisamente de el ningún apoyo que ha habido de parte del ministerio de educación y por último no es menor tener presente también que lo que hoy día está planteando el ministro de educación ni siquiera está garantizado que él esté en el cargo en esa fecha porque todos sabemos que estamos a puertas de un proceso eleccionario pero también de una acusación constitucional contra el presidente de la república por tanto una vez más el ministro de educación actúa con absoluta irresponsabilidad respecto del tema del retorno a la presencialidad en nuestro país